Música Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para guardar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo siento apenas un instante Vivir del sueño es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueños que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevó conmigo De esas lindas tardes Que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande del que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueños que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Y en la soledad Vuelvo a recordar tus ojos Milagros de azul Tan intensos Por el llanto Dulce al mentir Que no sufriríamos tanto Y me da ante ti destrozado Pero entero Exigiéndome Que te diga No te quiero Repitiéndome Que te llamo Que ser fuerte Que un amor salva Y otro llega Y otro llega Siempre Siempre Pero qué tristeza Cuando no estás Y te quiero ver Yo lo puedo hacer Con hadas de amor Pensarte y llorar Caminar la playa Y oír el viento Y el viejo mar Que salió tus besos Lo que promiso Que ya no estás Y me da ante ti Destrozado Pero entero Exigiéndome Que te diga No te quiero Repitiéndome Repitiéndome Que teníamos Que ser fuerte Que un amor se va Y otro llega Siempre Siempre Pero qué tristeza Cuando no estás Y te quiero ver Solo puedo hacer Solo puedo hacer Con hadas de amor Pensarte y llorar Caminar la playa Y oír el viento Y el viejo mar Que salió tus besos Su compromiso Su compromiso Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Te vas Te vas amor Así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No me deja entender Que la prudeza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que siempre es así Y hasta ahora Me quedé sin ti Me duele lo Que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Una de mis cosas Mejores tendrás Pero el cariño No se hicieron jamás Ve te olvidando Te toquilé Así que cambiarás Por la ventura Por la ventura Que tú ya verás Será tuja Se lindo A saltar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo Que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tras de mis cosas Mejores tendrás Pero el cariño Pero el cariño Si se enojó jamás Ve te olvidando Ve te olvidando Ve te toquilé Así que cambiarás Por la ventura Que tú ya verás Será tuja Se lindo A saltar A saltar Muchas gracias Muchas gracias